He ganado más de 1.700.000 pesos invirtiendo en acciones en la bolsa de valores y a lo largo de más de 5 años he logrado un rendimiento anual compuesto superior al 45% invirtiendo en instrumentos totalmente regulados. En este video te voy a revelar cómo he logrado estos resultados, en qué invertí, cuánto gané, cómo me fue, todo con total detalle y transparencia. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Fíjense que yo empecé a invertir en la bolsa en mayo de 2019. Tengo ya más de 5 años invirtiendo. He dedicado miles de horas de estudio a estos temas, tanto de manera teórica como de manera práctica. Me certifique como asesor en estrategias de inversión. Invertí cantidades de 7 cifras de varios millones de pesos y ya tengo rendimientos en el rango de los millones de pesos también. Entonces te voy a contar de dónde sale todo esto. Y partamos del portafolio actual. Esta es una foto de mi portafolio de acciones. En la bolsa de valores al día de hoy. Tiene un rendimiento acumulado, una plusvalía de 1.105.000 pesos. El portafolio en total vale más de 3.4 millones de pesos y lleva un rendimiento en los últimos 12 meses, según el cálculo de la casa de bolsa, de casi un 73%, 72.91%. El portafolio está compuesto por las siguientes acciones. Airbnb lleva una plusvalía del 14%. Adobe lleva una plusvalía del 51%. Ojo que estas acciones, algunas las empecé a comprar en 2022 a lo largo del año. Algunas otras las compré en 2023. La gran mayoría del recurso lo he aportado este 2024, hace un par de meses. Es un portafolio que no es el que tuve desde el principio. Es un portafolio que va desde el 2022 a la fecha. Y ahorita te muestro lo que compré. De 2019 a 2022, que fueron otras acciones. Tenemos a Amazon con una plusvalía acumulada de 68%. Fibra Monterrey 5%. Google 57%. Mercado Libre 58%. Las acciones de Meta llevan una plusvalía del 129%. Ya más que dupliqué mi dinero en esta acción. Netflix plusvalía de 64%. Acciones de NU plusvalía de 44%. NVIDIA 77%. PayPal plusvalía de 27%. Schwab una plusvalía del 37%. Shopify con plusvalía del 38%. Y TCM con una plusvalía del 48%. Y por ahí tengo otra cuenta en otra casa de bolsa, donde también tengo acciones de ASML que llevan una minusvalía del 3%. Estas son las acciones que tengo actualmente en mi portafolio y que no he vendido. Pero que si yo vendiera al día de hoy, podría cobrar esa ganancia que te estaba mostrando aquí de más de un millón cien mil pesos. No las voy a vender porque sigo en el juego. Creo que las acciones en el largo plazo van a seguir subiendo. Pero que sepas que si hoy las vendiera, ya sería una ganancia. Mientras tanto, pues viene siendo una plusvalía. Y tal vez te preguntes, oye, pero pues si la plusvalía es de un millón cien mil y estás diciendo que ganaste un millón setecientos mil, pues ¿dónde están los otros seiscientos mil pesos? Y eso viene de acciones que ya vendí y que ahorita te voy a mostrar. Acuérdate, lo que te mostré es lo que tengo activo, lo que está vigente. Lo que falta, pues serían acciones que ya se vendieron. Entonces, usé esta plataforma para cargar todos mis movimientos. Literal, descargué todos mis estados de cuenta de más de cinco casas de bolsa que he usado en más de cinco años. Y sumé simplemente todos mis movimientos, todas las acciones que compré, a qué precio las compré, si las vendí, a qué precio las vendí, en qué fechas. Y se calcula el tipo de cambio en ese momento, porque muchas inversiones son dolarizadas, la mayoría, y afecta también el tipo de cambios. Y haces la conversión a pesos mexicanos, que es la moneda que manejo. Aquí me va a decir cuánto recibí en dividendos, cuánto es la ganancia cambiaria y cuánto es por la plusvalía de las acciones que he vendido o que conservo. Y con eso, la plataforma calcula el rendimiento del portafolio. La barra naranja o amarilla que puedes ver aquí arriba es el rendimiento de mi portafolio a lo largo del tiempo. Y lo comparé con el índice S&P 500. En este caso, el ETF VO, que replica el S&P 500, para ver simplemente, he ganado más o menos que el S&P 500. Y como puedes ver, prácticamente en cualquier periodo, he tenido un rendimiento superior al S&P 500 o, en el peor caso, un rendimiento equivalente en algunos periodos. Pero recientemente, este año aporté bastante capital. Esas acciones subieron muchísimo y dio un brinco muy grande en mi portafolio en cuanto a rendimientos, por lo que ahora estoy muy por encima del S&P 500. De manera anualizada, como se ve, sin considerar los dividendos ni el tipo de cambio, mi portafolio lleva un rendimiento anualizado en más de cinco años del 37.36%. Eso quiere decir que año con año, ese es el rendimiento compuesto que he estado obteniendo, 37%. El S&P 500, en ese mismo periodo de más de cinco años, anualizado lleva un 14%, yo un 37%. Estamos hablando de casi el triple de rendimiento del S&P 500, mucho más del doble. Y puse otra referencia, un ETF muy popular, el triple Q, de tecnología, que es muy conocido por tener buenos rendimientos. Nada mal le ha ido, mira, en estos mismos cinco años, poquito más, lleva un rendimiento anualizado del 20%, pero se queda muy corto del 37% que llevo en acciones, llevo casi el doble rendimiento, no en unos meses, no en unas semanas, no en un año, no en dos años, en más de cinco años, de manera anualizada. Recibí algo de dividendos que es muy poco, .41%, y también tengo una ganancia cambiaria importante. Estamos hablando de al año alrededor de un 7% extra por el tipo de cambio compuesto, o sea, cada año 7%, 7% por más de cinco años. En total, considerando el tipo de cambio, mi portafolio lleva un rendimiento anualizado del 45% en cinco años, no esto en total, es por año, 45% en un año, luego 45% en el otro, luego en el otro, de manera compuesta. Un rendimiento espectacular que con ETFs es imposible obtener, pero yo lo hice invirtiendo en acciones individuales. Y bueno, pues aquí te muestro literal todas las acciones que he comprado. Aparecen a mero arriba las que tengo en el portafolio, que son las que te mostraba ahorita, y todas las acciones donde aquí en esta columna que dice QTY Quantity, dice cero, son acciones que ya vendí, o sea, que ya las vendí, ya tuve la ganancia, ya la cobré, las otras pues sigo en el juego. Algunas acciones, por ejemplo, son WinResorts con un rendimiento del 56%, Visa con un 18%, Uber con un 115%, Tesla con un 173%, Tencent con un 7%, Skyward Solutions con un 65%, Space con un 62% de ganancia. Y vaya, la lista es amplia, tenemos Starbucks con un 9%, Revolve con un 192%, Rocco con un 27%, Genomalab con un 16%, Airrobot con un 89%, Intel con un 23%, Robinhood con un 66%, ojo, estos son rendimientos totales, no son anualizados, es lo que se ganó de principio a fin del tiempo que se tuvieron las acciones, que todas estas fueron de 2019 a 2021, algunas fueron en unas semanas, algunas fueron en algunos años, depende mucho de la acción. Home con un 21%, Fiber con un 26%, National Beverage con un 102%, Fiber Hotel con un 3%, todo es pura ganancia, hasta ahorita pura ganancia, no hay ni una en pérdida, Disney un 32% obtuve con ellos, Coinbase un 3%, Carnival 21%, la única acción que tuve con una pérdida, Beyond Meat con menos 10%, pero realmente fue un monto muy chiquito que invertí porque una acción muy especulativa que realmente se volvió irrelevante el resultado comparado a todo lo positivo, ya se viene considerado la plusvalía y ganancia, combinando la plusvalía y la ganancia que he tenido de más de 1.7 millones de pesos, ya se incluye eso, acciones de Baidu con un 10%, Buffer con un 32%, Activision Blizzard con un 5% y acciones de Apple con un 17%. Eso es lo que he comprado y algunas las he vendido de mayo de 2019 a agosto de 2024, finales del mes cuando grabo este video. Ahí literal viene lo que se ganó por apreciación de las acciones, por dividendos y por el efecto cambiario porque acuérdate que las acciones están dolarizadas, yo las vendía y convertí el dinero a pesos y entonces mayormente tuve también una ganancia cambiaria porque compré el dólar barato, con el paso de los años subió y luego lo vendí más caro y con eso llegamos al total sin contar el efecto cambiario ni los dividendos, rendimiento anualizado el 37%, contando los dividendos .41% al año es poco, contando el tipo de cambio le sumamos un 7%, contando todo en total por año es un rendimiento de arriba del 45% y si lo desglosamos esos 1.7 millones que he tenido entre plusvalía y ganancias de pura plusvalía la apreciación de las acciones es 1.400.000 de dividendos son 15.000 pesos y por el tipo de cambio he tenido un aumento patrimonial de 282.000 pesos y puedes ver esto y decir ah pues que padre pues subieron mucho las acciones que fácil compras y pues nada más suben las acciones pero déjame decirte que invertí en uno de los peores momentos en décadas sobre el S&P 500 el año 2022 yo empecé este portafolio que te muestro de acciones que tengo activas en enero de 2022 el peor momento para invertir porque fue el año donde el S&P 500 bajó 20% porque ese año las acciones no paraban de bajar y lo inicié antes de que bajaran o sea lo inicié en el peor momento previo a esto yo había liquidado todas mis acciones todo lo que tenía de 2019 a 2021 lo vendí y aquí se puede apreciar ese movimiento en el rendimiento fíjate aquí como por inicios del 2022 mi rendimiento si era superior al S&P 500 pero no por tanto yo aquí liquide todas mis acciones porque creía que estaban muy muy altos los precios y que venía un desplome pronto efectivamente vino el desplome y yo empecé a recomprar las acciones pero no con todo el capital sino con una pequeña parte del capital porque ya había vendido todo fui recomprando a lo largo del 2022 y fíjate como mi rendimiento empezó a aumentar comparar las S&P 500 porque yo si alcancé a salirme a tiempo empecé a comprar más barato y luego las acciones se recuperaron y el rendimiento fue creciendo y fue creciendo 2024 a inicios del año encontré buenas oportunidades invertí cantidades muy grandes respecto al valor del portafolio y esas acciones subieron muchísimo entonces mi rendimiento se disparó así que todo lo que tenía de 2019 a finales del 2021 lo vendí acabándose el 2021 y empecé a recomprar en enero de 2022 que es este portafolio que ves aquí pero te digo que las cosas antes no se veían así yo he tomado fotos y lo he documentado en videos de mi portafolio fotos del portafolio desde 2019 literal he compartido todo te voy a enseñar una del 2022 en el peor momento por ahí de noviembre de 2022 fíjate como la historia era muy diferente mismas acciones que te mencionaba ahorita Airbnb Adobe Amazon Activision Blizzard Google Meta Nvidia y Paypal son las mismas acciones nada más que aquí el panorama era muy distinto todo estaba en rojo llevaba una minusvalía de 137 mil pesos que sobre el total equivalía a un menos 30% mira que barbaridad Airbnb en noviembre de 2022 la tenía con menos 9% vamos a ver cómo está ahora misma acción Airbnb pero ahora con más 14% Adobe la tenía con menos 5% en noviembre de 2022 ahora la tengo con más 51% Amazon la tenía con menos 23% y ahora está con un más 68% Activision Blizzard estaba en minusvalía la terminé vendiendo y tuve una plusvalía pequeña pero sí fue ganancia las acciones de Google estaban en menos 30% sin embargo ahora las tengo en un más 57% las acciones de Meta mira que barbaridad las tuve en un menos 64% todo un año completo yo veía las acciones bajar y bajar y bajar y decía que tenía minusvalías y si me hubiera asustado y lo hubiera vendido hubiera tenido pérdidas imagínate menos 64% yo había invertido 100 mil pesos y las acciones valían 36 mil pero no las vendí al contrario aguanté seguí comprando porque había analizado bien todas estas empresas le dediqué horas de estudio a las empresas no las compré ahí se va sabía que eran buenos negocios sabía que estaban a buenos precios y sabía que se iban a recuperar y sí de menos 64% en noviembre de 2022 dos años después las mismas acciones de Meta llevan más 129% no nomás se recuperó todo lo que estaba en minusvalía sino que ya dupliqué el capital que invertí y un poquito más las acciones de NVIDIA llevaban menos 18% y ahora las tengo con un más 77% y las acciones de Paypal llevaban en el peor momento un menos 19% pero ahora las tengo con un más 27% entonces fíjate que aquí hay varias lecciones importantes no ganas ni pierdes hasta que vendes tus acciones yo tuve momentos muy rojos lo compartí fue 2022 el peor año para invertir en más de una década y aún así no perdí nada de dinero fíjate como esas mismas acciones ahora están muy en positivo yo no más nunca las vendí seguí comprando aprovechaba que los precios bajaban y compraba más y el siguiente mes volvía y compraba más y así es como mi costo promedio fue bajando luego las acciones como si eran buenas empresas se recuperaron y es como tengo una plusvalía inmensa pero déjame te platico un ejemplo específico el caso de Meta ya viste que la tengo con una plusvalía de más del 100% en dos años un rendimiento espectacular ridículo que no podrías ganar prácticamente ningún instrumento regulado de NTF incluso sería muy complicado y fíjate que esta acción no es que la haya comprado al precio más barato esta acción mira que locura por ahí de el 2022 la acción estaba vamos a decir como en 350 dólares se desplomó a lo largo del 2022 y cuando tomé esa foto la acción andaba alrededor de los 90 dólares y tal vez puedes pensar la compraste en los 90 que suerte la compraste en el mejor momento no no la compré ni cerca de los 90 dólares y aún así tengo una plusvalía inmensa aquí tengo documentados todos los movimientos que hice en la acción de Meta en qué fecha la compré cuántas acciones compré a qué precio fue cuánto era el tipo de cambio en ese momento y fíjate que la historia compré algunas antes del 2022 esas se vendieron como te decía a finales del 2021 en este caso fueron el 4 de enero 2022 se vendió todo y a partir de ahí borró ni cuenta nueva entonces compré 8 acciones el 28 de enero a 300 dólares fíjate a 300 dólares la acción aquí todavía no había bajado mucho bajó poquito compré y luego se desplomó mucho más que hice seguí comprando mira en febrero compré a 239 volví a comprar a 217 en marzo compré a 200 volví a comprar en marzo a 188 volví a comprar en febrero 2023 a 170 todavía en abril de 2023 compré a 219 fíjate como realmente pues nunca compré a 90 ya tenía muchas inversiones en meta era una parte fuerte del portafolio no podía invertir todo mi dinero tampoco tenía que diversificar y a pesar de que no compré ni cerca del mínimo histórico compré de manera escalonada de manera intermedia aquí por el promedio aún así con todo eso tengo la acción con más de 100% en dos años lo que te quiero decir es que que no te vendan la idea de que oye compra aquí y vende acá compra lo más bajo y vende lo más caro eso no va a pasar no te va a pasar pero si tú compras de manera estratégica y vas promediando aunque no compres en el mejor momento y aunque compres en el peor momento si haces tu análisis de manera correcta tienes fundamentos vas a dejar que la magia ocurra sola con el largo plazo y puedes tener resultados espectaculares así como yo los tuve otro ejemplo es la acción de Paypal mira que barbaridad esta acción en plena pandemia llegó a superar los 300 dólares luego se desplomó y cotizaba por debajo de los 100 dólares 90 80 70 llegó a estar hasta en 50 dólares en la acción de Paypal y tal vez puedes ver esto y decir pues cómo vas a ganar dinero con eso no mira la acción nada más ha bajado es una acción que ha bajado mucho fíjate que de todas formas gané y no con esta acción la empecé a comprar no a 50 dólares la empecé a comprar ya había bajado bastante pero todavía estaba abajito de los 100 dólares fíjate la primera compra que hice es más aquí ni sale porque fueron tantas transacciones que he hecho en Paypal pero te puedo decir que fue como alrededor de los 90 dólares imagínate la compré a 90 y todavía la acción se siguió desplomando entonces esta fue una acción que a lo largo de más de dos años he estado comprando consistentemente fíjate nada más aquí dice que en total he hecho 27 transacciones con Paypal prácticamente son puras compras en 27 momentos diferentes no que compré 27 acciones sino que lo hice 27 veces diferente número de acciones por ejemplo aquí vienen todavía unas de noviembre de 2023 compré dos acciones y luego a la semana compré 8 y luego en diciembre 2023 compré 10 y luego enero 20 y luego tras 20 y luego del mismo enero tras 20 y luego 45 y luego 47 en abril, mayo, julio o sea he comprado casi mes con mes de manera muy consistente acciones a diferentes precios mira de repente estaba en 55 en 53 ahí compré bastante 59, 60 incluso iba a comprar más caro en 66 y a diferentes tipos de cambio de repente el dólar estaba en 17, 40 de repente estaba bajo de los 16 de repente estaba en 18 hubo tiempos que estuvo en 20 yo fui promediando fui comprando porque conocía bien la empresa la había analizado veía los reportes y los reportes me gustaban pero sí notaba que estaba muy buen precio y bueno pues los resultados ya aquí los puedes ver en la acción de Meta que estuvo en menos 66% ya está en 129% con esas compras escalonadas aunque no la haya comprado al mejor precio cuando menos valía la acción de Paypal que compré se podría decir un mal momento que todavía se desplomó mucho más aún así lleva ya un 27% de plusvalía y debo decirte que lo bonito de esto es justamente que todas estas inversiones que son de la bolsa de Estados Unidos pero las compro desde México están dolarizadas entonces si el tipo de cambio sube a favor del dólar el dólar se fortalece y el peso se deprecia es decir vale cada vez más pesos un dólar tú vas a ganar esa diferencia cambiaria que es lo que te mencionaba ahorita 7% anual por el tipo de cambio es lo que he estado ganando ¿por qué pasa eso? pues mira el dólar ha tenido diferentes periodos no hubo un periodo donde estaba bajito de los 20% en la pandemia iba a estar en los 25% se mantuvo mucho en el rango de los 20% 21% más o menos por ahí andaba se desplomó a 16% y tantos y ahorita ha tenido una recuperación muy importante ya prácticamente oscila en los 20 pesos por dólar entonces como yo hice inversiones muy fuertes justamente por aquí a inicios del 2024 los primeros meses cuando el dólar estaba en 16% y tantos 17% ahorita ya vale 20% tengo una ganancia muy importante no nomás por lo que subieron las acciones que fue bastante sino también por el efecto cambiario entonces si buscas una inversión que esté en otra moneda porque crees que a lo mejor el peso se va a seguir depreciando porque quieres invertir en otro país para diversificar las acciones en la bolsa de valores son una excelente opción y aquí puedes ver el desglose por cada acción vamos a ver algunos ejemplos de cuánto he tenido por apreciación de capital de plusvalía o de ganancia que ya realicé y cuánto es por el efecto cambiario por ejemplo la acción de Paypal mira por plusvalía lleva un 15% pero por el tipo de cambio lleva otro 12% entonces el rendimiento ya es de 28% la acción de mercado libre subió 40% pero luego con el tipo de cambio ya subió un 18% pues llevó el 58% son efectos importantes hay ocasiones donde el efecto cambiario puede jugar en tu contra por ejemplo las acciones de Tesla llevan un 180% de plusvalía que esto ya fue ganancia porque ya las vendí sin embargo el tipo de cambio jugó en mi contra lo compré cuando el dólar estaba caro lo vendí cuando el dólar estaba barato y tuve un menos 6% por el tipo de cambio entonces en vez de 180% pues me quedé con un 174% nada despreciable algunas acciones se ven en negativo por el tipo de cambio pero la mayoría fíjate la mayoría trae una ganancia de cambiar importante y sobre todo las del portafolio actual porque compré mucho cuando estaba en 16 17 el dólar y ahorita que está en 20 tengo esa plusvalía ahora tú puedes decir oye si compro ahorita pues ya a lo mejor ya es demasiado tarde por el dólar porque ya está en 20 pues sí pero y si sigue subiendo ¿qué tal si tú crees que llegara a 21 22 23 24 25 que ya lo ha estado que no sería nada descabellado podrías tener una ganancia adicional o si llega a bajar por ejemplo imagínate que baja 18 a 17 como lo estuvo hace poco de todas formas fíjate como la mayoría del rendimiento no viene por el tipo de cambio eso lo puedes ver como la cereza del pastel la mayoría del rendimiento viene por lo que suben las acciones tipo de cambio no importa mucho el dividendo menos lo que importa es que compres buenas empresas que las analices bien tienen rendimientos espectaculares y ya si el dólar sube pues tienes un extra al final tú decides cuándo venderlas las puedes vender cuando el dólar está barato cuando el dólar está caro tú eliges cuándo y bueno pues ese es el resultado de años de esfuerzo de miles de horas de estudio de dedicación y si te fijas no es un golpe de suerte no es oye gané 1.7 millones de pesos porque compré una acción y subió 1000% ¿no? y le metí todo el dinero a esa no, estas no son apuestas han sido decenas de acciones con resultados espectaculares con rendimientos muy por encima del S&P 500 porque no es suerte es un proceso metódico se llama análisis fundamental yo analizo las empresas desde una perspectiva numérica vamos a ver sus ventas sus ganancias su crecimiento el flujo que generan vamos a ver a cuánto cotizan si está barata si está cara analicemos factores como la competencia la industria el futuro de la empresa vamos a ver los reportes como si fueras literal a comprar un negocio un negocio completo porque es lo que estás comprando estás comprando un negocio una pequeña parte de un negocio muy grande pero yo siempre lo analizo como si fuera a comprar toda la empresa quieres ver todo todo de la empresa si trae deudas si tiene efectivo y así es como yo lo hago me tomo un par de horas hacer estos análisis y muchas veces mi conclusión es está muy cara la empresa o no me gustó y pues busco otra busco otra y así he ido armando este portafolio a lo largo del tiempo si te gustaría aprender este proceso que me ha llevado a ganar más de 1.7 millones de pesos y un rendimiento anual compuesto en más de 5 años del 45% superando casi por 3 el rendimiento del SP500 tengo un curso muy completo de la bolsa de valores donde enseño literal todas estas estrategias a detalle comparto mis movimientos en tiempo real por si dices oye pues te ha ido bien me gustaría replicar lo que tú compras que me avises cuando compres algo cuando vendas en el curso también les aviso sabes que compré esta acción todos en tiempo real y la compré hoy a este precio y mando la foto vendí algo lo vendí ahorita y mando la foto casi no vendo acciones solo acumulo porque mi estrategia de inversión es a largo plazo tenemos el curso que dura más de 8 horas enseño todas las estrategias comparto mis plantillas las páginas que uso básicamente te enseño a replicar el proceso que yo sigo que me ha llevado a tener estos resultados y tenemos un chat donde también hablamos de las acciones interesantes ahorita se habla mucho de acciones de envidia inteligencia artificial lo que tú quieras puedes poner ahí preguntas interactuar con otros miembros de la comunidad que ya es una comunidad muy robusta si te quieres unir pues ahí está el curso es un solo pago el acceso es de por vida tanto al chat como al material del curso a futuras actualizaciones hacemos mentorías cada 3 meses yo diario me meto a responder preguntas en el chat tenía más de 53 reseñas de personas que lo compraron lo terminaron y dejaron su reseña que mayormente son positivas mira salen aquí 5 estrellas las puedes leer todas son reseñas reales y la verdad es que últimamente en el chat del curso nos andamos peleando a billetazos porque mira muchas personas han replicado mis movimientos ahí me ha ido bien pues a las personas también les ha ido bien la bolsa en general la ha subido bastante ahí tenemos un espacio donde compartimos el portafolio no nomás yo sino ya decenas de personas y la verdad es que los rendimientos que han tenido han sido espectaculares monetariamente hay algunos que tienen inversiones más grandes que yo y pues tienen rendimientos por varios millones de pesos algunos que van empezando y tienen sus primeros 10, 20, 50 mil pesos en plusvalías o ganancias de acciones que ya vendieron yo si te interesa eso pues ahí te dejo la información para que te unas abajo en la descripción en los comentarios le puedes poner incluso este código 2024 y te van a dar un 10% de descuento adicional te queda el curso como en 3,960 pesotes pues ahí lo tienes inversionista un resumen de más de 5 años de trayectoria en la bolsa de valores con resultados reales fotos reales de los portafolios inversiones de varios millones ganancias ya por el rango de los millones también de manera totalmente transparente ahí están las capturas de pantalla la información es 100% real la he documentado desde 2019 hasta la fecha y bueno como te darás cuenta me encantan las acciones me dedico mucho tiempo a eso porque veo en ellas un instrumento regulado para invertir con un potencial de rendimiento que no puedes ganar en otro lado te mostraba ahorita por ejemplo acciones de mercado libre con más de 50% eso es en un par de meses porque las compré por ahí de febrero de este año llevarán 6 meses apenas 50% de plusvalía me inviertes por ejemplo con ellos y te dan el 15% anual y aquí a lo mejor en 6 meses ya gané el triple de eso las acciones de NUC ahorita te dan el 13.5% al año a la vista bueno pues comprando las acciones ya también ando en el 40 y tantos por ciento de rendimiento entonces es diferente la renta fija la renta variable pero que sepas que es una buena opción para diversificar para invertir en algo polarizado para el que busca un rendimiento mayor a la renta fija mayor un ETF pero si lo haces bien ten en cuenta que las acciones pues tienen su riesgo ahí me ha ido muy bien pero porque las analizo bien si lo haces a la ICBA podrías perder todo tu dinero si compras una empresa la empresa quiebra perderías todo tu dinero entonces hay riesgos en la bolsa en el horizonte de inversión funciona mejor a largo plazo que es lo que yo hago capacítate bien antes de entrarle porque si vas a la ICBA pues puedes perder todo si te interesa aprender a hacerlo como yo ahí está el curso para que empieces con el pie derecho déjame abajo en los comentarios tu opinión cómo te ha ido en la bolsa de valores ya inviertes o no inviertes cuáles acciones has comprado has tenido buenos rendimientos me encantaría saber tu opinión ahí te leo abajo y si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal activa la campanita para que te dé una notificación cada vez que subo un nuevo video sígueme en todos lados como Mario Que Son Financiera Facebook, Instagram, YouTube y TikTok y acuérdate de la frase del canal el mejor momento para invertir que hace 20 años el segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero hasta la próxima ¡Gracias!